Y muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en el programa de la salud del Dr. Pordenave y su salud. Hoy tenemos un invitado especial, el Dr. Carlos Lavernia, que es el jefe de cirugía ortopeda del Larkin Hospital en la ciudad de Miami. Quise traer al Dr. Lavernia porque ellos están haciendo cirugías ortopédicas por robot. Es algo bastante nuevo y él nos va a explicar la diferencia que hay entre la cirugía de robot y la cirugía ortopedista tradicional que la mayoría de los hospitales hacen. Es algo novedoso que yo creo que el Larkin es uno de los pocos hospitales aquí en la ciudad de Miami que está haciéndolo. Y para que nos hable un poquitico más sobre este tipo de cirugía de robótica, de ortopedia, al Dr. Carlos Lavernia. Muchísimas gracias al Dr. Lavernia por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias por invitarme. Es un gran placer estar aquí con ustedes y con sus oyentes y visuales. Muchísimas gracias. Gracias. Primero que nada, ¿qué diferencia hay en el programa de ortopedia, cirugía de robot que tiene en el Larkin? Yo tengo entendido que es uno de los primeros en usar robots para hacer diferentes tipos de cirugía ortopedista como de rodilla, creo que también de cadera. Eso es correcto. El robot que tenemos en el Larkin es un robot desarrollado por una compañía que se llama Maco con el tiburón, que es una compañía nativa de aquí de Miami. Y fundamentalmente es una tecnología por la cual el cirujano planea la cirugía de reemplazo articular en tres dimensiones. El reemplazo articular, como muchos de ustedes han oído, es una operación en la cual se cambian las partes internas de la cadera y de la rodilla cuando están afectadas por la artritis. Y es una operación bíblica. Fundamentalmente pacientes que no pueden caminar vuelven a poder caminar otra vez. Y muchos pacientes que están bien impedidos, que tienen problemas haciendo todas sus funciones, desde levantarse, ir al baño y caminar, que no pueden por la artritis, no pudieran volver a hacer esas cosas a menos que se haga un reemplazo articular. ¿Y qué tipo de patología se está viendo con más frecuentemente? ¿Es trastorno a nivel de la cadera o trastorno a nivel de la rodilla? Excelente pregunta. Cuando la cirugía de reemplazo comenzó, fundamentalmente hacíamos 10 caderas por cada rodilla. Hoy en día se hacen 6, 7 rodillas por cada cadera. ¿Y por qué ese cambio que ha habido en el aumento de las rodillas? No se entiende muy bien exactamente el por qué, pero definitivamente que la obesidad es un gran factor y los deportes. Hay mucha gente que está en sobrepeso y quieren en un día ponerse en forma y salen y corren 10 millas y se fastidian las rodillas. La rodilla es más propensa a lastimarse que la cadera. ¿Y las edades? ¿Las rodillas se están viendo en personas más jóvenes y las caderas en personas más viejas? ¿Hay algún tipo de edad que afecta cada conjuptura más que otro? La edad del reemplazo articular ha bajado unos 10 años. En la última década. Se están haciendo mucho más jóvenes porque hace 10, 15 años pensábamos que los reemplazos que se hacían solo le iban a durar al paciente 10, 12 años. Entonces habría que esperar a que uno tuviera 60, 70 años para hacerse el reemplazo. Hoy en día los pacientes de 50 años se hacen estos reemplazos y la tecnología de materiales que tenemos hoy en día hace que estos reemplazos duren 30 y 35 años. Si los pacientes los cuidan, claro, porque estos reemplazos no permiten a uno ir a jugar soccer ni a hacer matones, sino que le permiten a uno correr la bicicleta, golf, natación, caminar. Pero una vez uno impacta estos reemplazos modernos no duran tanto. Entonces si el paciente los cuida, quiere decir que se abstiene de hacer deportes de impacto, un reemplazo bien hecho le debe de dar a un paciente de 30 a 35 años. Que es espectacular lo que hemos logrado con estos materiales nuevos. ¿Y por qué se están haciendo más cirugías? ¿Se está detectando más enfermedad a nivel de los huesos? ¿O como usted dijo, la población está envejeciendo? ¿Hay más obesidad? ¿O es que hay más artritis, más trauma? Probablemente es una combinación de todo. Pero una cosa que es bien importante es que la instrumentación que el médico tiene hoy en día es mucho más hábil. Y los cirujanos se sienten más cómodos haciendo esta cirugía. También tenemos información de centros grandes que han seguido a sus pacientes por 20 a 25 años y tienen un 80 a 85% de esos pacientes todavía caminando. El médico se siente más cómodo ofreciéndole una operación a un paciente más joven hoy que hace 10 años. Antes el médico tenía miedo de hacerle una cirugía a un paciente en la cual ese paciente tuviera que repetirse la cirugía en 10 años. Y hoy en día el médico también tiene instrumentales mejores para hacer la cirugía y se siente más cómodo haciendo. Lo que tú acabas de decir también, ahora tenemos una ola de gente que está envejeciendo, los baby boomers que le llaman, que están llegando a la etapa. Y la otra cosa es que Estados Unidos es un país muy rico donde hay la habilidad de hacer estos reemplazos. Es el lugar donde más reemplazos se hacen en el mundo entero. En Estados Unidos se hacen aproximadamente un millón de rodillas al año. Y en el resto del mundo se hacen aproximadamente otro millón. O sea, que en un país con una población de 300 millones de personas se hacen la mitad de los reemplazos articulares de rodillas. ¿Qué rol tiene si es que tiene la osteoporosis como reemplazo fracturas de cadera? ¿Existe alguna conexión? No es un impedimento para hacerla. Mucha gente piensa que si uno está viejito y tiene osteoporosis no se puede hacer un implante de rodilla o de cadera y eso no es correcto. ¿Pero la osteoporosis es consecuencia de que tenga necesidad de hacerse una cirugía de cadera o no tiene nada que ver la osteoporosis con eso? No es tan relacionada. ¿Es artritis? Es artritis. La causa más común por la cual yo hago un reemplazo articular es osteoartritis, que es una enfermedad que en el 2014 no sabemos por qué ocurre, no sabemos cómo pararla. Sabemos los factores que ponen a la gente a riesgo y sabemos que si un paciente está obeso y pierde 40 libras se le mejora muchísimo la osteoartritis. Pero no sabemos cómo pararla. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es la segunda causa más común por la cual uno hace un reemplazo articular, sabemos lo que es la causa y sabemos cómo parar la enfermedad. El progreso de la artritis reumatoidea, como tú bien conoces, se puede parar con estas medicinas modernas que hay que hace 10 años no se podía. Y alguien se va a ganar el Nobel con la osteoartritis porque vamos a encontrar algo que pueda parar el progreso de la osteoartritis que hoy en día no tenemos. Y ese uso de medicamentos para la osteoporosis, que hay estudios que dicen que está asociado con fracturas de mandíbula que no se deberían usar, que no son tan seguras como las que inicialmente se asociaban. ¿Usted ha visto alguna relación con eso? Claro que sí. No solamente fracturas de mandíbula, sino de fémule. Yo he atendido una paciente en particular con fractura bilateral espontánea. Quiere decir que el paciente estaba caminando un día y se rompieron solas. Después de estar 15 años bajo tratamiento con estos agentes de antiosteoporosis. El problema es que si uno no se trata la osteoporosis, como tú bien sabes, también hay fracturas. Y la incidencia de fracturas es muy pequeña comparado con la cantidad de gente que toma la medicina. Eso es muy prudente el paciente que tenga osteoporosis que se la trate. Y fundamentalmente la solución es cambiar de medicina cada cierto tiempo. Alternar una medicina con la otra. Y a pesar de que tiene uno un poco de riesgo de que ocurra esta osteonecrosis de la mandíbula o estas fracturas espontáneas, el riesgo-beneficio de estar en estas medicinas definitivamente que si yo tuviera osteoporosis me pusiera estas medicinas. Y sin ser las pastillas también el ejercicio ayuda, una dieta saludable. Sin duda alguna. Los factores de estilo de vida y de dieta son muy importantes en la osteoporosis y en la osteoartritis también. Porque el paciente que no come bien, que está bien sobrepeso, tiene mucho más chance de necesitar un reemplazo articular que el paciente que no está sobrepeso. Y eso es algo que yo siempre trato de traer en este programa, es la prevención. La importancia de la nutrición, del estilo de vida, de no quedarse en la casa viendo las novelas o la televisión. Tiene que estar activo. Si no es nada, es que la actividad física ayuda a los huesos, a mantenerse los huesitos duros. No solo eso, sino que retrasa fundamentalmente el proceso de la artritis. No lo para, pero lo retrasa. El cartílago, como tú sabes, es como un cojín que papá Dios pone entre los huesos y hay una lubricación de ese cartílago. El cartílago, ese cojincito, no tiene vaso sanguíneo. Entonces, la comida para esas células del cartílago, el cojín no puede vivir si no hay movimiento. El movimiento de ese cojín entra al líquido y a través del proceso de difusión, que es un proceso sumamente conocido por todos, ese proceso lleva la comida a las células del cartílago. Y como tú bien dices, el que se sienta a ver la novela o se sienta todo el día sin hacer nada, no le lleva comida a ese cartílago que ya está enfermo y se muere más rápido. Y el ejercicio ideal para un paciente que ya tiene artritis, para prevenir que esa artritis progrese y tratar de que se afloje un poco el paso de esa artritis, es el ejercicio. Y el mejor ejercicio es caminar, porque eso evita la artritis y la osteoporosis y la natación y la bicicleta, que con las fuerzas de flotación no hay ese peso en esa articulación enferma y el paciente puede mover esa coyuntura y parar el progreso de esa enfermedad. Se recomienda, ¿existe alguna vitamina, suplemento que ayude a tratar de dilatar ese proceso de osteoartritis o en realidad no funciona? Hay muchísimos suplementos que venden y en particular el condroitin sulfato y la glucosamina que venden en todas las tiendas de vitaminas, se ha tratado de utilizar para esto, pero no hay ciencia. Los estudios que se han hecho que dicen que sí funciona, son estudios hechos por las compañías que lo venden y los estudios que demuestran, estudios prospectivos randomizados, trials clínicos espectacularmente bien diseñados, dicen que no hace nada. Acabando de decirte eso, te digo que muchos pacientes míos vienen diciéndome que cuando empezaron a tomarse eso, se sienten muchísimo mejor. O sea que yo, uno no puede tener un conflicto con algo que funciona. Yo le digo a mis pacientes que a pesar de que no hay pruebas, muchos de mis otros pacientes aprovechan y se sienten mejor tomándoselo y se lo pueden tomar. Y la dosis correcta son 750 miligramos dos veces al día. Una pregunta que no tiene nada que ver con la ortopedia, pero puede ser que sea importante para los televidentes. ¿Qué usted dice de la cresta del gallo? Hay muchos pacientes que se están inyectando cresta del gallo, supuestamente para la artritis. Hay algunos que dicen que sí que la alivian y hay otros que dicen que no le está haciendo ningún efecto. ¿Qué experiencia tiene usted? La cresta del gallo, el único problema es que el gallo canta temprano y lo despierta uno. Ya usted sabe. La cresta del gallo es ácido hialurónico, es el nombre científico de eso, es un lubricante artificial, que hay varias maneras de hacerlo y hay diferentes productos. Yo la utilizo en la oficina regularmente. ¿Se inyecta directamente? Se inyecta directamente en la coyuntura, entonces ese aceite simula el aceite que papá Dios pone en la coyuntura y fundamentalmente es más espeso porque a través de la osteoartritis el aceite natural que uno tiene se va poniendo menos espeso y lubrica menos. Entonces hay más fricción, se destruye el cartílago y este ácido hialurónico artificial que se hace de la cresta de gallo, algunos otros lo hacen bacterias, hay diferentes maneras de hacerlo. Lo inyecta uno directamente en la coyuntura y lubrica. Además de lubricar, las compañías dicen que crea más aceite natural, que hace que las células que hacen el aceite natural de uno hagan más aceite. ¿Y hay estudios científicos que comprueban una disminución en dolor o aumento de movilidad? Excelente pregunta. Los últimos estudios clínicos dicen que no hace ninguna diferencia y que fundamentalmente no se debe utilizar. La Academia Nacional de Ortopedia en las recomendaciones para el manejo de la osteoartritis dice que la cresta de gallo no sirve. Pero acabando de decir eso otra vez, yo tengo muchos pacientes que se alivian por mucho tiempo y es la diferencia entre la medicina clínica práctica y la investigación que desafortunadamente en algunos casos divergen. Y el efecto placebo es fantástico también, como tú bien conoces, el paciente que se toma una pastillita de azúcar con presión alta, 3 de cada 10 le baja la presión con las pastillitas de azúcar. ¿Cresto de gallo se puede usar en cualquier conyuntura o es limitado a las rodillas? Tremenda pregunta otra vez. La cresta de gallo se utiliza en muchas coyunturas, pero solo está aprobado para las rodillas. El grupo mío fue parte del estudio clínico para investigar si funcionaba en la cadera y no funcionó en la cadera. ¿Cuántas veces se puede administrar cresta de gallo? ¿Hay un máximo o no? Sí, es correcto. Solamente se puede poner dos al año. La cresta de gallo solamente se puede poner dos al año y hay el riesgo de desarrollar una alergia y de crear una pseudocepsis que se llama, que es que le inyectan la cresta de gallo a uno y de momento se le hincha esa rodilla, se pone roja y todos los médicos se confunden y piensan que ese paciente tiene una infección y lo que es una reacción alérgica. Pasa como unos 4 o 5 de cada 100 casos. Es raro, pero mientras más uno se le inyecta, más chance hay de que ocurra. Pues muy interesante. Tengo más preguntas para usted sobre otros tratamientos. Acuérdese que la cresta de gallo y todo esto son terapias momentáneas, no trata el problema que es el hueso seguro que está dañado. Esto es como una curita para la sintomatología. La mayoría de las veces estos pacientes van a necesitar cirugía, pero esto puede ser que sea un tratamiento que prolongue la necesidad. Cuando vengamos del comercial, tengo otras preguntitas para el doctor y él nos va a enseñar una diferencia entre la manera vieja de hacer la cirugía con la que ellos hacen en el Larkin Hospital manera de robot. Así que vengan enseguida. Y estamos de regreso con el doctor Carlos Lavernia, que es el jefe de cirugía de ortopedia del Larkin Hospital en Miami. Antes del comercial estábamos hablando sobre el uso de la cresta de gallo y estábamos explicando que en la cresta de gallo hay varios componentes, de diferentes tipos de cresta de gallo dependiendo de cómo está fabricada la formulación. ¿Es verdad? Correcto. ¿Y hay algunos que deben ser un poquitico más eficaz que otros? Desafortunadamente las pruebas dicen que no hay ninguna diferencia entre los... La ventaja de algunos es que son una sola dosis. Por ejemplo, hay una compañía que hace una formulación de la cresta de gallo que se le da al paciente una sola inyección. La mayoría de las inyecciones de cresta de gallo son tres inyecciones y hay una que son cinco inyecciones. O sea, que depende de la marca y la que el médico prefiera utilizar, puede ser una inyección o tres o cinco inyecciones. ¿Qué me puede decir de las inyecciones de cortisona que se administran a nivel de rodillas o a lo mejor en cadera para disminuir inflamación, para proveer alivio? ¿Eso es un tratamiento temporal? ¿No es un tratamiento definitivo? Tal y como tú explicaste, es una curita. Lo único que hace eso es que le compra tiempo al paciente. Es una cosa muy interesante. Muchos pacientes hispanos que vienen a mi oficina a verme me dicen que ellos no quieren ponerse esteroide porque tienen esa imagen del esteroide como los peloteros que se están poniendo esteroide, que es algo malo y feo. Las dosis que se utilizan en las inyecciones de esteroide, en las coyunturas, son tan pequeñas que tienen muy poco efecto en el metabolismo y en el paciente. Acabando de decir eso, también me gusta decirle a los pacientes diabéticos que tienen insulina que pueden tener una reacción y se les puede subir la azúcar. ¿Con la cortisona? Con la cortisona. Es relativamente raro, pero puede ocurrir. Entonces me gusta explicarle al paciente que si ocurre eso, tiene que tratárselo. Pregunta mía personal. De vez en cuando me llaman en el hospital para que le haga una evolución y un clearance a una viejita que se ha caído, una viejita de ochenta y pico de años, una fractura de cadera. ¿Por qué esas pacientes, la mayoría, necesitan una cirugía de cadera si ya son tan mayor, muchas de las cuales están en cama, no tienen movilidad? Ese siempre me he quedado con esa pregunta, ¿por qué se operan? Excelente pregunta. Se operan porque humanamente uno no puede dejar a esa persona tirada en una cama con dolor. No es humano. ¿Por qué es el dolor? Cuando uno tiene una cadera rota, el dolor es tan bárbaro y es tan cruel. Y he tenido que tratar pacientes que no se pueden operar porque están tan enfermos que no le dan el permiso la familia o los médicos de la familia de que se opere. Y esos pacientes pueden desarrollar coágulos, pulmonía y sufren muchísimo. Y el dolor dura a veces tres y cuatro semanas. Entonces, fundamentalmente, se opera para aliviarles el dolor a los pacientes. Y en general, el paciente vuelve a algún tipo de función. Si ese paciente caminaba alrededor de la casa, caminaba una cuadra, usualmente bajan a ser ambuladores dentro de la casa solamente, pero todavía pueden caminar y se pueden valer de ellos mismos. Es una operación que se hace muy comúnmente. En Estados Unidos se hacen aproximadamente 400 mil de estas al año. De cadera. Y son carísimas. El país se gasta 25 billones de dólares en esta cirugía de cadera. De cadera. Correcto. Y la experiencia que yo he tenido como cardiólogo que trata a estos pacientes es que la... Yo nunca he visto complicación de una persona que se ha operado de cadera. Posiblemente la hay, usted reconoce más eso que yo. Pero personas mayores de 80, 85 que se caen, se fracturan, salen, pero encantada la vida como si nada. ¿Y por qué es tan poco riesgoso aparentemente? Porque la tecnología está tan avanzada. ¿Ustedes tienen mucho cuidado? ¿Cómo es? Correcto. Tenemos más experiencia. Las cirugías antes duraban 5 o 6 horas. Hoy en día se hacen a veces en media hora. Hay fundamentalmente unos anestésicos modernos especiales que son sumamente seguros. Y se hacen con bloqueos. El 90% de las cirugías de cadera se hacen con bloqueos, lo que le llaman raquidia o la espinal o epidurales, que son relativamente seguros. Y los anestesiólogos de hoy en día son espectaculares. En el Larkin tenemos un equipo de anestesia excelente. O sea, es mucho más seguro hoy en día la cirugía. Hoy en día yo le digo a mis pacientes que tienen más riesgo de morirse saliendo a la calle, porque aquí en Miami maneja muy loco la gente que en un quirófano con los anestesiólogos. Creo que usted trajo unas láminas que podemos ver ahora, si en control lo puede poner, que usted nos va a explicar algo sobre la tecnología como avanzado. Seguro. Si por favor lo pueden poner atrás en la pantalla. ¿Qué estamos viendo ahí? Aquí es como se planeaba una cirugía de cadera, o se planea todavía en la mayoría de los hospitales. Se saca una placa, que la placa es como una sombra de la cadera, porque es una sola dimensión. Ahí se ve el hueso fémur y se ve el cirujano poniéndole unas laminillas de plástico arriba de esa placa para tratar de descifrar la biomecánica de la cadera de este paciente. Estamos tratando de ver el centro de rotación de esa cadera, dónde está, porque eso determina la palanca para todos los músculos de alrededor de la cadera. O sea que la mecánica de ambulación de un paciente depende mucho de cómo uno devuelve la mecánica de esa cadera al paciente. Y las caderas enfermas tienen la mecánica muy alterada. Y eso es lo que se está haciendo hoy día en la mayoría de los hospitales. 90, 95% de las cirugías de cadera en Estados Unidos hoy en día se hacen con una placa y estas laminillas de plástico que están viendo ahí. Yo la hacía así hasta hace un año. Que son como una reglita, tiene diferentes medidas. Hay diferentes tamaños, porque también tratamos de ver qué tamaño de implante le vamos a poner a ese paciente antes de la cirugía, para uno poder saber en el quirófano si uno está cerca o lejos de lo que uno debe de ponerle al paciente. O sea, estamos haciendo cirugías de una dimensión con una medida relativamente primitiva. Pero funciona muy bien. La mayoría de la gente que opera, que hace muchas caderas, tiene muy buenos resultados. No quiere decir que no tengan buenos resultados si no se hacen con el robot. Y ahora creo que vamos a enseñar otra laminilla, otro video pequeñito que tiene, de la manera que se está haciendo ahora en el Larkin Hospital con el robot. Esto es una vista de tres dimensiones de la cadera, en la cual el cirujano tiene la habilidad de mover la pelvis en la computadora. Y como pueden ver aquí, ese pedazo de material verde que está en ese hueco es el cótilo o el acetábulo que se llama, que es donde articula la bola del fémur. Y la computadora le deja al cirujano, ven los numeritos que se ven ahí claritos, saber exactamente el grado de posición de dónde está. Y esto es un CAT scan que se llama, que es una tomografía computarizada, en la cual se ven las tres dimensiones. La cadera en realidad, y aquí pueden ver, yo me siento en la computadora mía y puedo ver exactamente toda la anatomía interna de esa cadera. Y puedo ver exactamente dónde quiero poner el centro de rotación durante la cirugía. Yo tuve el placer de ser uno de los diseñadores del software que utiliza este robot y fundamentalmente probamos en cadáveres, a través de tres, cuatro años, los resultados. Entonces, la exactitud de este robot es de un milímetro. O sea, el cirujano mejor del mundo, después de hacer ocho o nueve o diez casos, ya está cansado. Al final del día, ya uno no está tan afilado como al principio del día. El robot está tan afilado al principio como al final. O sea, no falla. Entonces, ¿esto es una tecnología que por ahora solamente lo tiene Larkin aquí en Miami? En Miami hay dos robots, pero para cirugía de cadera, el único que lo tiene es el Larkin. Este robot también se utiliza para hacer cirugía de rodilla parcial. Y en tres o cuatro meses vamos a sacar una rodilla total que va a ser revolucionaria. Esta todavía la aprobó el FDA y estamos tratando de trabajar a través del proceso de la aprobación final del software. Para nosotros poder empezar a hacer eso, yo predigo que para junio o julio ya estaremos haciendo cirugía de rodilla total con el robot también. Y haciendo la tecnología, usando la tecnología este con el robot, la cirugía de cadera, ¿qué tiempo más o menos se demora? La cirugía de cadera con el robot toma menos que hacerla sin el robot después que uno pasa a la curva de aprendizaje. Al principio, como cualquier tecnología, cuando uno empieza a utilizar cualquier cosa nueva, siempre le retrasa a uno la cosa. Pero después que uno aprende a utilizar la tecnología, este robot le quita tiempo al cirujano y al paciente de cirugía. Porque, por ejemplo, en la preparación del cótilo, de lo que vimos en el video, que se utilizan unos diferentes tipos de instrumentos especiales para preparar el hueso, para recibir el implante. El cirujano empieza con un tamaño y luego tiene que cambiar tres o cuatro veces de tamaño hasta llegar al tamaño correcto. Con el robot uno pone el tamaño final y entra directo y prepara el cótilo o el acetábulo de la cadera de una sola vez. O sea, que con un solo pase y queda perfecto. No hay que pensar, el robot le dice al cirujano cuando llega. Entonces, yo me imagino que usando esta tecnología, la recuperación también debe ser muchísimo más rápido que la método tradicional. La recuperación, hay menos trauma durante la cirugía y es relativamente atraumático el proceso de utilizar el robot. Entonces, después que se hace el reemplazamiento, viene la fase de rehabilitación. Eso es correcto. ¿Qué tiempo se demora una rehabilitación de cadera por los mañabrajes? Bueno, depende del tipo de paciente que sea. Si es un paciente atlético, hay unos pacientes que han trabajado toda su vida de pie o que tienen músculos muy, muy fuertes. Esos pacientes pueden volver a la vida completa y totalmente en cuatro semanas, a veces tres semanas. Es un paciente más delicado, que no sea tan atlético, que tenga muchas enfermedades médicas, enfermedad del corazón, diabetes. Esos pacientes le toman a veces hasta tres meses llegar. Pero en general, después de tres meses, estos pacientes tienen una vida nueva. Es una cirugía bíblica, levántate y anda. En muchos casos, los pacientes llegan en silla de ruedas y luego pueden volver a bailar. Porque a mucha gente de la tercera edad todavía le gusta bailar. Pues, por favor, si usted tiene algún familiar o si usted misma padece de algún tipo de osteoartritis, artritis, tiene alguna debilidad, algún trastorno en la cadera o en la rodilla, por favor, váyanse al internet, al website, llamen al Larkin Hospital, porque en este programa le estamos trayendo muchas diferentes cirugías técnicas nuevas que hay. Y yo aprendo. Yo no sabía que había este tipo de técnicas nuevas de reemplazamiento de cadera y, próximamente, de rodillas. Así que hagan hincapié y estudien. No le tengan miedo. La tecnología está avanzando muchísimo. Y, como bien le dije a ustedes, hay personas muy mayores que se fracturan la cadera, que van a cirugía y salen muy bien. Yo creo que con esta técnica, la recuperación, que es lo que más se quejan las personas, va a ser mucho más rápido y va a ser más sin dolor, me parece. Junto con toda esta técnica ha salido lo que le llamamos el manejo multimodal del dolor, en la cual el paciente empieza a tomar medicinas del dolor desde el día antes de la cirugía. O sea, uno le pega el dolor antes de que empiece. Es una cosa sumamente moderna que vino a la misma vez que el robot y se está utilizando en la mayoría de los centros. Aunque no tengan el robot, la mayoría de los cirujanos que tienen experiencia y que hacen mucha cirugía de cadera y rodilla la utilizan. Y se le da al paciente medicina cada seis horas, cada doce horas y cada ocho horas. Una medicina diferente para atacar el dolor en todas las partes del arco del dolor. Periferalmente, quiere decir en el área de la herida. Antes de cerrar la herida, yo inyecto 40 CC de lidocaína, marcaína y toredol, que es un antiinflamatorio, directamente en la herida. A pesar de que el paciente está bajo anestesia, que no siente dolor, yo hago esa inyección local. Y cuando el paciente sale de la anestesia, tiene las primeras 24 horas relativamente cómoda. Doctor, ¿y el teléfono del Instituto de Ortopedia de Larkin, si alguna persona quisiera llamar o comunicarse, o el website? ¿Cómo no? El teléfono es 305-917-0777. Y el website es larkinhospital.com y tenemos un área de ortopedia en el cual no solamente hacemos cirugía de reemplazo, sino que ahora tenemos tres cirujanos en el centro de ortopedia avanzada y tenemos un ortopeda especialista en pie y tobillo, tenemos un ortopeda especialista en medicina deportiva y otro ortopeda especialista en medicina del hombro. O sea que cubrimos a todas las partes del sistema musculoesqueletal. Pues muy interesante que ha sido el problema, le quiero dar las gracias. Está invitado a venir cuando quiera de nuevo con avances, con tecnologías nuevas. A ustedes 305-916-0777 o larkinhospital.com. Por favor, sigan buscando, llamen. Mira a ver si este tipo de cirugía o esta terapia le conviene a usted. La mayoría de los seguros y HMO lo cubren. Acuérdense que esto es un tratamiento ya definitivo. No le tengan miedo si es que le hace falta. A todos ustedes les quiero dar las gracias. Sigan leyendo, sigan estudiando. Manténganse saludables. Que nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.